La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, informa que ha entregado la autorización para uso de emergencia a la vacuna Patria contra COVID-19 del laboratorio Abimex SADCB. El equipo multidisciplinario de dictamen confirmó que la vacuna mexicana Patria contra COVID-19 cumple los más altos estándares de calidad, seguridad y eficacia, conforme a datos presentados en el expediente técnico ante esta comisión, y permite su uso en las instituciones públicas que conforman el sector salud. Se exhorta a la población a evitar la administración indiscriminada de cualquier vacuna contra COVID, ya que es fundamental considerar el riesgo-beneficio de cada dosis. Las vacunas incluidas en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 son gratuitas y universales. COFEPRIS subraya que la aplicación de vacunas fuera de la Política Nacional de Vacunación deberá ser bajo estricta recomendación médica y con un seguimiento especializado para prevenir posibles riesgos para la salud. Lo anterior es resultado del riguroso análisis técnico realizado por el personal especializado, así como de la evaluación del desempeño clínico de la vacuna, la cual fue de carácter público y cuya resolución fue favorable de manera unánime. Es relevante mencionar que las autoridades que expide COFEPRIS son reconocidas por más de 20 países de América Latina y el Caribe, lo que facilitará el acceso a esta vacuna sin requerir nuevas evaluaciones. Este reconocimiento internacional resalta la rigurosidad y experiencia de COFEPRIS como agencia reguladora de nivel 4, equiparable a otras agencias como la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA y la Agencia Europea de Medicamentos, EMA.